¿Aún no tienes decidido qué hacer por San Valentín? En la Caseta Municipal de Montoro, este sábado 12 de febrero, celebramos San Valentín. Ven en pareja, en grupo o tú solo. Tú decides. Hemos preparado un menú a tu medida. 25 euros por persona. Aperitivos en mesa. Tres platos. Hojaldre relleno de marisco. Bacalao en ajo sopeao. Timbal de secreto ibérico y manzana con salsa de setas. De postre, lago de los cisnes y bebida. Solo 25 euros por persona. Reserva tu menú antes del jueves 10 de febrero. Y si no puedes venir a la cena, no te preocupes. Tenemos fiesta después de la cena con DJ Rafa León. Te esperamos por San Valentín este sábado 12 en la Caseta Municipal de Montoro. ¡Suscríbete al canal!